Muy buenas a todos, estamos viendo un nuevo vídeo Y en el día de hoy chicos, hoy estamos Con un nuevo challenge, adivinar el final Inesperado, así que Vamos a ver si conseguimos adivinarlo, yo con adivinar Nosotros la verdad, me conformo Así que chicos, vamos a ver que tal se nos da Espero que muy bien también Me gustaría que juguereis conmigo en los comentarios chicos Y que pusierais pues, primer vídeo Pues yo creo que va, no sé, a volar Creo que en el segundo va a caerse Cualquier cosita ponedlo en los comentarios chicos Y juguéis conmigo, también deciros que si veo que Llegamos a más de 4.000 likes en este Vídeo, haré más vídeos de este estilo Ponedme también ideas por los comentarios, ponedme Oye Zoco pues, haz esto, haz lo otro Cositas que os gusten, que Que queráis que haga, ponedmela por los comentarios Y como os comento chicos, si llegamos A más de 4.000 likes, haré más vídeos De este estilo ¿Y esa voz? Hay gente que no está suscrita ¿Qué cojo? ¿Cómo que no está suscrito? Bueno, bueno, bueno Bueno chicos, no me lo esperaba la verdad No me lo esperaba El de la camiseta verde y el de la camiseta roja Y la camiseta verde y otra vez el de la camiseta roja Increíble chicos Si el otro día ya le dije que se suscribiera el de la camiseta roja Madre mía Chicos, si todavía no me lo sabéis suscribiros Suscribiros ¿Qué estoy diciendo? Si todavía no os habéis suscrito al canal Ya sabéis, le podéis dar al botón de suscribirse Para no perder ningún vídeo Y de esta manera, no os aparecerá esta voz Extraña que en cualquier momento os aparecerá en vuestra casa Y os dirá Suscríbete al canal de Zoco Suscríbete Que ya se lo he dicho, que ya se van a suscribir Madre mía, no me hace caso nunca Por cierto chicos, os presento aquí a Manolito y a Pepito Oye, que son dos granitos que me han salido Así que, sed educados y decís hola Muy bien hecho chicas Que bien enseñado, los tengo A ver si os doy ya, eh, me cago en Bueno, bueno, sin más Vamos a empezar con el vídeo chicos Ya sabéis Tenemos que adivinar el final inesperado Pondremos unos segunditos del vídeo Lo pararé Y tendremos que intentar adivinar que va a pasar Así que vamos a empezar con el primero Le damos Vale Y aquí lo paramos Yo creo que más o menos ahí parado está bien Hemos visto que hay como una especie de leopardo Digamos que sería Que sale detrás de algo Parece que se le ha escapado Y no sabemos que puede pasar Tenemos a un cuidador o algo Tenemos ahí que le está ofreciendo como comida o algo Y alguien que está grabando el vídeo Yo creo Que se le va a tirar A esta mujer Creo que es una mujer de blanco Vamos a verlo Le damos Bueno, bueno, bueno Está confundido ¿Se va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver, a ver, a ver Vale Va por la gente, eh Bueno, 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 bueno Chicos Increíble Increíble Más o menos Yo había dicho que iba por ella Pero bueno No nos vamos a dar un puntito Porque, oye No ha ido por ella realmente Ha ido por la persona que estaba grabando Pero flipa, flipa Oye, muy, muy bien Vamos a por el siguiente Vale, chicos Vamos con el siguiente Como veis Lanza algo al aire Y lo vamos a quitar Para no ver qué pasa No sé qué leches ha lanzado Pero parece que lo quiere coger con la boca Así que Por lo que he visto Vamos a pensar Que son finales inesperados Y que son raros, ¿no? Así que Bueno, le van a pegar un balonazo en la cara Tal cual Vamos a ver Lo que realmente pasa, chicos Lo lanza al aire No sé qué está lanzando, la verdad Pero Bueno, bueno, bueno Lo típico Si es que como estaba en una piscina Digo Aquí no me voy a engañar Pues nada, chicos Como veis Lo lanza al aire Le mete una pelota Es que estaba genialísimo, tío Es que estos típicos Son muy típicos Así que, chicos Oye, ya llevamos una No está nada mal Pensaba que no iba a aceptar ninguna Así que, bueno Una ya tenemos acertada Vale, chicos Vamos con el siguiente Le vamos a dar Uy, que no le he dado Ahí estamos Le damos Vale, parece que está ahí en la arena Le da la vuelta Vale, lo voy a parar aquí A ver, supuestamente Eso es como una especie de castillo Por lo tanto Intuyo, ¿no? Que Vamos a pensar algo raro No sé Le da la vuelta Y sale un cangrejo ¿Por qué es loco? Pues no lo sé Pero como está ahí en la playa Supongo que a lo mejor Dentro de la arena Se le ha metido un cangrejo Y ahora cuando lo saque Sale un cangrejo Y el castillo está destruido No sé, no sé Algo raro hay que pensar siempre Así que le damos Vale Lo está ahí arreglando Vale Sus toquecitos No puede ser, tío Me la ha encodado muchísimo Digo, o sea, yo qué sé Está en la playa Está en la arena Ha metido un cangrejo ahí Entre la arena Sale Y le muerde O algo incluso Podría haber dicho Pero oye Muy, muy bien Esta no la hemos acertado La verdad Nos hemos quedado bastante lejos Es que cualquier adivina eso Ahí no la han jugado Bastante Vale, chicos Atentos Siguiente vídeo En este parece que va a haber dolor Por lo que Puedo interpretar Ahora mismo Le vamos a dar un poquito Parece que Están ahí Que va a hacer un truco O algo Lo paramos aquí Justo cuando le va a dar A ver Qué podemos pensar Qué puede pasar Una Que le meta Y no se parta el palo Pero pienso Que va a pasar algo Más random Que va a ser Que le va a dar A la pierna Y como la tiene El tío puesto Tan dura Y la pierna Le va a rebotar Y le va a meter A la de blanco Vamos a verlo Vamos a verlo Vale Ahí va a golpear Madre mía Madre mía Mira que la rodilla Es grande Tío Mira que la rodilla Es grande Pero para darle A ver Le ha partido Los dedos Del pie Tío Qué pena Increíble Cómo le puede haber dado Es que Imaginad Por ahí la rodilla Os van a dar Cómo le das al pie Si es más difícil Darle al pie Que a la rodilla Bueno esta es increíble Chicos Así no acierto ninguna Si es que esto No es normal Lo que está pasando Vale chicos Vamos con otro más En este caso Vemos ahí un hombre Que parece que está Como una especie De skate Creo que es No Si está con un skate Vale Se sube Salta Y lo paramos Vale Cosas que pueden pasar Creo que si que llega Al agua La verdad Creo que la distancia Que hay entre La acera Y lo que viene siendo Al agua Creo que si que va a llegar Ya lo sé La tabla de skate Chicos Le golpea En las partes Le golpea Seguro Es que tiene que ser eso Seguro 3, 2, 1 Le damos Vale Se cae al agua ¿Qué cojón? No puede ser No puede ser ¿Qué clase de persona Salta con un skate? A un lago Y saca ese pedazo de P Yo quiero ser Como ese hombre Chicos Yo quiero ser Como ese hombre Es que teniendo A ese hombre A tu lado Nunca te faltará La comida Increíble Verdad Increíble Así no lo adivino Así no lo adivino Siguiente vídeo Chicos En este caso Estamos viendo aquí Una mujer Que está haciendo Un poquito de deporte En la playa Muy bien Oye Le vamos a dar Vale Ojo Está haciendo una posición Lo paramos Está haciendo una posición Impresionante Algo que se me ocurre Pero que no creo Que vaya a pasar Pero oye Como son finales inesperados Vamos a ver Pienso que puede venir Un barco O una botoneta de agua Y llevársela por delante Tal cual Lo vamos a probar Yo creo que es eso Pero no lo sé Si es esto Serían dos Adivinadas por ahora No No Que dices Que dices Es que todo menos eso Es decir Me imaginaba cualquier cosa Digamos que yo Que si me imaginaba No sé Que algo fuera a venir Una ola Incluso podría haber dicho Pero que venga Una gaviota Un pájaro Va a ponerse Ahí en la mano Increíble Increíble Es que son finales inesperados Chicos Vale chicos Tenemos el siguiente vídeo Tenemos a un hombre Que parece que Pues está ahí con su hijo Vamos a darle Le está ahí Bueno Mientras que el hombre Va corriendo un poquito Pues va con el niño Ahí enseñándole un poquito Pues a montar en bici ¿No? Lo típico Buen padre Ahí oye Muy bien ¿Qué puede pasar? Vale Voy a pensar algo En plan de Muy raro Pienso Que el padre Se va a tropezar Y va a caer encima del hijo O Es que no lo sé La verdad Es que no tengo ni idea Pero vamos Pienso que puede ser eso Que el padre va corriendo así ¿Eh? Tan feliz De repente Se va a tropezar Y el hijo Va a pasar por encima de él Eso es raro O sea Vamos a darle Tiro, 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 tiro Tiro Siguen corriendo Uy, uy, uy El niño Va haciendo cada vez Un poquito más de ochos Cada vez Pero sale Pero sale ¿De dónde sale? Es como Es que estos videos Siempre me lo he preguntado Estarán preparados Tío Porque es como Muy surrealista Va el padre por el otro lado Y de repente Pasar y se cae No tiene sentido Pero es que Es increíble Cómo se cae Es que Papá, mírame Papá, papá, papá Nada, déjame Que estoy con tu hermano Enseñándola A llevar una bicicleta Pues me mato A ver si me hace caso Vale, chicos Este Creo que sé Lo que puede pasar Tiene pinta De lo que pueda pasar Vemos a un hombre Que está de traje y corbata Está ahí llamando por teléfono Una llamada Importante, supongo Y tenemos A la derecha Un cristal gigante Por lo tanto Sabemos Pueden pasar dos cosas Aquí voy a intentar decir dos Voy a intentar al final Elegir una Pero creo Que la primera puede ser Que el hombre Como va empanando Hablando por teléfono Se va a comer el cristal Porque está muy limpio Lo típico Lo han limpiado muy bien O puede Que dais salga un coche He visto muchos tipos De estos vídeos Y cuando ves un cristal Pasa un coche por ahí O lo que sea O una moto Creo que algo Se va a chocar contra el cristal No sé si el hombre No sé si va a llegar un coche Pero algo creo que se va a chocar Contra el cristal Le damos Vale ¿Qué cojones será eso tío? A ver A ver ¡Lol! Bueno, 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 bueno A ver Más o menos Aquí nos vamos a dar Medio punto Porque algo Sí que se ha chocado Contra el cristal Pero no me esperaba Que eso Es decir Lo típico es un coche O una moto ¿No? Pero Esa rueda Que no es rueda Es como algo para Supongo No sé exactamente Cómo decirlo Pero Todo menos Esto me esperaba Increíble Y bueno chicos Vamos con el último En este caso Vemos Una mujer que está echando Gasolina Vemos que se acerca O que está parada No sé exactamente Que estaba haciendo Ahora le daremos La que Bueno La que parece Pues la que La que echa gasolina ¿No? Supongo Así que Vamos a darle 3, 2, 1 Le damos Se acerca a ella Vale Parece que coge algo Y el coche justo Empieza a andar Vale Aquí lo vamos a parar A ver Uff A ver A ver A ver Aquí es que claro El coche empieza a andar Y Vamos a pensar Pero ¿Cómo ha empezado a andar? El coche es lo primero Es lo primero que yo necesito A ver Es que Es como Increíble No sé ¿Explota la gasolinera? No creo La mataría No creo que este vídeo estaría No, no Eso es imposible Supongo que el coche Atropella a alguien Vamos a decir No sé Que pasa alguien Atropella O se choca contra un árbol O algo así Y se destroza Vamos a verlo Lo vamos a poner desde el principio Le damos Vale Llega ahí la mujer Está ahí peinado Se pimpa El coche de repente Empieza a acelerar ¿Qué cojones? Bueno, bueno, bueno Gasolina para todo el mundo La mujer se monta en el coche Y se pira Creo que se piraba Vamos Increíble Es como que la manguera esta Se ha quedado como Enganchada en ella ¿No? ¡Ulo, ulo, ulo! Que hostia Acabo de verla A ver, a ver Vale, lo pongo desde el principio Chicos Está aquí la mujer Timpampum Fijaros, fijaros Como la levanta Bueno, 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 bueno Pero Ostras Hay algo que Que, que Fijaros La mujer que viene Que va con la esta ¿Cómo se llama? El chaleco reflectante Viene con el este De apagar de incendios ¿Cómo se llama, tío? No, se me ha olvidado El mismo nombre Con el extintor Viene con el extintor Fijaros Justo lo coge ¿Para qué lo coge? Esto ya está planeado Uf Qué cosa más extraña, eh Pero bueno, chicos Increíble De todas maneras La verdad Hemos podido ver Lo mal que está La gente de la cabeza Tal cual, realmente Pero el caso, chicos Si os ha gustado Agradecería muchísimo Que me pusierais Más allá Por los comentarios Que dejáis un gran like En el vídeo Os agradecería un montón Que no olvidéis suscribiros Para seguir Traiendo más vídeos De este estilo Y no perderos ninguno Y la verdad Oye, me ha gustado bastante Esto Nunca había hecho ningún vídeo De este estilo Pero muchos me habéis pedido Pues que hiciera eso Cosas diferentes También el vídeo Que subí el otro día Que intentamos sacar premios De una máquina No era de cancho Era de una llave Que teníamos que meterla Y estaba guay, ¿no? Me habéis puesto pues Un montón de comentarios Y un montón de ideas Y me han gustado muchísimo Alguna de ellas Así que las iré trayendo Los próximos días Al canal Así que sin más, chicos Yo me despido Espero que os haya gustado Este final inesperado Y lo dicho Yo me despido Votad el vídeo para más Suscribíos Para no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias!